SOS al rescate, SOS por amor Ya me tienes fastidiado, Chaneque Te la pasas metiéndonos en broncas con tus travesuras Ah, y no vayas a hacer ninguna travesura ahorita No lo regañes, Alex, pobrecito Pobrecito Mangos, y tú no lo defiendas, carnalillo A ti también te andan metiendo en problemas Y ahora nada más falta que te enfermes por las travesuras del Chaneque No te desquites con nosotros, Alex Ah, yo sé por qué estás enojado Estás enojado por lo que te pasó con Diana Pues sí, la neta es que estoy sacado de onda Y yo quiero muchísimo a Diana Es como mi carnala Y me duele mucho lo que pasó con su rola Vamos Ya tengo muchísima hambre, Alex Ya no puedo seguir engrandeando a mi pancita Ya miro, carnalillo Aguanta, aguanta Sí, pero ahí Cuidado, Alex Esos señores te quieren hacer algo Vamos ¿Por qué nos están persiguiendo, Chaneque? No sé No entiendo nada Pero tenemos que ir a buscar a Alex Sí, esos señores se ven muy malos Claro, vamos Estos tipos no me van a atrapar Ya verán Alex no está por ningún lado, Chaneque Ah, ya lo sé ¡No! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo a mi carnalillo! ¡Suéltelo! ¡Ale! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ale! ¡Quítate! ¡Ale! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ay, carnalillo! ¡Qué bueno que están bien! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ahí vienen! ¡Desaparece! ¡Ay! 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 ¿De qué fueron estos señores malísimos, Alex? ¡Carnalillo! ¡No hagas su ruido! ¡Hay que ver bien! Creo que ya no están, carnalillo Vamos ¡Por allá! ¡Vamos, rápido, carnalillo, vente! ¡Tranquilo, carnalillo! Ahora sí no te vas a escapar, ¿eh? ¡Apúrale, hombre! ¡No nos vayan a pañar! ¡Oye, suelta a mi hijo! ¡Vamos! ¡Corran, corran! ¡Papá! ¡Esos tipos nos estaban robando! No, nadie los va a separar de mi lado, muchachos ¿Están bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor! ¡Sí, doctor!